Así, Play and Skill ¡Combia! Talía, la becky y chiquis Play and Skill Nuestras miradas se juntaron Y la noche está pa' bailar Y a mi cuerpo pide un baile Dale, ven, echa pa' acá Yo sé que tú quieres lo mismo En la cara se te ve Pero si no bailas conmigo Puede que no se te vea Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Y cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Par de copas de tequila que me ponen bien activa Lo que hagamos esta noche se olvida Dejemos que el alcohol decida Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito Cuando bailo suavecito Yo lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Yo lo muevo poquito a poquito Yo lo muevo poquito a poquito Yo sé que tú quieres tocarme No tengas miedo, echa pa' acá Me gusta así, 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 así Pasito a pasito bailemos un ratito Lo que tú me pidas te lo voy a dar Todito pa' ti, 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 pa' ti ¡Baila! Así Así Y ahora lo muevo poquito a poquito ¡Baila! Mueve la colita Y ahora lo muevo poquito a poquito ¡Baila!